Canta la palabra Adexe y Nao, Tomás Kuno. Nos van a decir una palabra y con esa palabra tenemos que cantar una canción. Hola amigos, ¿cómo están? Somos Adexe y Nao. Y ahora nos van a decir... Perdón, cuatro. Hola amigos, ¿cómo están? Somos Adexe y Nao. Y ahora nos van a decir una palabra y con esa palabra tenemos que cantar una canción. Esperamos que lo disfruten. Es amor lo que puedo sentir. Se la dio bien. Es amor que nos resuelve. Tampoco sé. No sé. A ver, estoy pensando. No. Bailar. Se toca. Yo? Tengo la mente en blanco. Quiero bailar toda la noche. Bailo, bailo. Dime quién te hace bailar. Lo que acaba de cantar es de Yo Quiero Vivir, que es nuestro último single. Mi cama suena y suena. Si tú me llamas. Nos vamos pa' tu casa. No, no dice cama. Nos quedamos en la cama. Vale. No, no. Primero que le salga ahí listo. Sí, porque así es más fácil. Salgo de tu mente. Donde quiera que viaja. Escuchamos a mi gente. I Like It de Cardi Villi y Balboa. No, no. Esto y esto. Uy. Ahí está. Cuenta, ¿no? Cuenta. Venga, vale. Vamos por válido. Yo sé que en el fondo para nada soy perfecto, Pero tú me dices que yo no tengo defectos Estoy haciendo enloquecer Estoy haciendo enloquecer ¿Siento? Es amor Lo que siento Yo estaba pensando en siento del número Me siento estúpido Siento Duele el corazón Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Duele el corazón? De Ricky Iglesias Y Wisin Nosotros somos ADECSAI NOW Esperamos que les haya gustado Síganos en las redes sociales Nosotros somos ADECSAI NOW Síganos en las redes sociales Esperamos que les haya gustado Vamos a una frase cada uno Nosotros somos ADECSAI NOW Esperamos que lo hayan disfrutado Síganos en nuestras redes sociales Y comenten abajo si les ha gustado Bye 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 Bye